A raíz de la crisis política, económica y social que se atraviesa desde el mes de abril, la sociedad cambió radicalmente su percepción de Nicaragua, donde vivíamos en un país seguro, tranquilo y de bajos niveles de violencia. Ante este nuevo escenario, el escritor y psicólogo y experto en redes sociales Alberto Sánchez llama a los padres de familia a conversar con sus hijos e inculcarles valores y una educación para una cultura de paz. Pero uno puede ir construyendo y cultivando una mirada un poquito más amplia y la primera forma de reconocer un cambio es ver que nuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos y primos y tal logran ver un poquito más allá de su ombligo, es decir, trascienden de la mirada sobre su propio impulso y necesidad y empiezan a pensar un poco en cómo sus acciones, por ejemplo, afectan a otras personas en su entorno más inmediato. Y esa posibilidad del cuido, del autocuido y del cuido de los demás es algo que deberíamos cultivar. Explica que son varios los factores a desarrollar entre los menores y adolescentes, como la empatía, ya que desde ahí se puede ir construyendo el tema del diálogo, permitiéndoles a ello controlar sus iras ante una persona o situación que los incomode. Los niños y las niñas sufren mucho por esto, no tenemos en la educación formal el aspecto emocional abordado como debería de ser, y muchas veces queda en casa, pero los mismos adultos no sabemos cómo hacerlo. Tiene que ver con ayudar a los niños y las niñas a saber qué es lo que sienten, cuándo lo sienten, ser asertivos en cuanto a reconocer sus propias emociones, controlar sus impulsos sin censurar el enojo o la ira o la molestia, cosa que es natural y necesaria, sino saber cómo gestionarla, digamos, en el día a día y saber cómo están ellos por dentro, en su mundo interior. Con la inestabilidad sociopolítica, en Nicaragua son muchos los padres de familias que no han sabido controlar sus emociones, afectando indirectamente el estado de los menores de edad. Jimmy Romero, Voz TV.